Con sus soldados más leales, en su faceta de papá y esposo de luz y soledad, relajado y listo para la rendición de la División del Norte. Son 58 fotografías de Francisco Villa, captadas por la lente de Gustavo Casasola, y forman la exposición El Ocaso del Centauro. Muestra que conmemora el centenario luctuoso del general. Nos hemos dedicado precisamente a algo que han hecho muy bien y de lo cual estamos muy agradecidos en este año, que es sacar de todos estos grandes recintos, de todos estos grandes museos, de todas estas grandes galerías que tiene nuestra ciudad, un poquito de memoria, sacar un poquito de memoria, sacar un poquito de reflexión histórica y llevarla a la calle, que es a donde se necesita. La exposición reconoce el trabajo del fotógrafo Gustavo Casasola, quien se ganó la confianza de Villa y pudo retratar los momentos más íntimos del revolucionario. La oportunidad enorme de honrar el trabajo de mi abuelo Gustavo Casasola Zapata, quien era un fotógrafo de 20 añitos cuando tomó las fotos que van a ver ahí al final de la exposición. Hay imágenes desde sus inicios en la revolución, cuando él y Emiliano Zapata ocuparon la silla presidencial y su llanto desconsolado frente a la tumba de Francisco y Madero. Las fotografías parecen afirmar que Francisco Villa es un protagonista de la revolución, uno de los principales. Está en primera fila escuchando las palabras de Madero que hablan de libertad, democracia y justicia. Estas son las imágenes que usted encontrará sobre Paseo de la Reforma a la altura de las rejas del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, donde podrá apreciar los pasajes de un héroe de la Revolución Mexicana. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.